Música Llevo años trabajando, el respeto me he ganado No es fácil en la vida, y empecé a reconocer a los que te miran o te miran con envidia Malas rachas ya pasaron, pero me voy superando, ahorita andamos pegando Gracias a los que apoyaron, no todos somos igual, pero no nos valoramos Pero todo tiene vuelta, los corrientes no me afectan, yo solo me he levantado Para el jefe metro 12, le doy toda mi confianza, todo el mundo puede contar Pero no me importa, tan solo es un papel, mi logro es pensar en grande Hago las cosas muy bien, sin errores cometer, 0-10 es mi clave Música Mi familia es lo primero, ellos son lo que más quiero, por eso lucho por ellos Somos familia unida, dos mujeres en mi vida, son mi amor y mi alegría Después de buenos negocios, siempre hay tiempo para todo Amanecidas piscando Y las bandas sinaloenses y los conjuntos norteños, aquí los traigo cantando Al mal tiempo buena cara, y ahorita me tocaba destaparme unas heladas Y un buen tiempo estuve arriba, un buen tiempo estuve abajo, pero ya estoy en la cima Y un buen hombre, mi hermano muy reservado, de su recuerdo no olvidado Y aquí sigo trabajando, siempre pila ruleteando, grupo ceros barrifando Y aquí sigo trabajando, siempre hay tiempo para todo